En otras noticias, mañana se llevará a cabo el quinto foro de derechos humanos y paz en Cali. El evento contará con la participación de ponentes de España y de Fabio Cardoso, secretario de paz del departamento. Mañana miércoles 17 de octubre se llevará a cabo el quinto foro de derechos humanos y paz. Para esta versión el énfasis será la gobernanza territorial, la reconciliación y la reparación colectiva. Se contarán con paneles donde participará la sociedad civil, donde participará los militares, habrá representación del hoy partido político de las FARC, académicos y víctimas que procuraremos engendrar un diálogo desde lo académico para buscar escenarios de reconciliación y gobernanza en este escenario de posconflicto. Con invitados locales, nacionales e internacionales, el posconflicto será un tema a debatir entre los asistentes al evento. Lo que busca es, sobre todo desde un escenario democrático, elaborar esos cimientos para que la sociedad civil, las víctimas y quienes fueron protagonistas del conflicto, construyan un tejido de reconciliación. Las personas que quieran asistir a este foro, la entrada es completamente gratuita desde las 8 de la mañana en el Centro Cultural Confandi. Gracias por ver el video.